Anda, ¿cómo están Querétaro? ¿Todo bien o qué? ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias gente No hay ruidito pa' mí, no hay ruidito pa' mí, ¿ok Querétaro? Yeah, yeah Comienza Mena y el concepto es ya El concepto es luz, luz, luz Ok raza, tres vueltas cada quien Esto es el origen Origen, dale Yo no sé por qué viene aquí y solamente se me une Y yo rapeándote domingo al lunes Haciéndolo como se hace si se sube Yo da luz y tú caminando y haz el túnel Ven, no voy a golpearte Yo no vine a luzarte, vine a iluminarte Es diferente Yo no puedo ni contradecirme ni contraatacarte Solo puedo iluminarte No puedo hacer brillarte Eres un ser pensante No hay tanta luz en un ser tan puto ignorante En mí se luz suficiente Si no lo crees yo ilumino aquí a toda la gente Hijo de puta, vengo pa' mostrarles lo que es rap No entiende, bro, no entiende nada Cuando llego en el boom, va Una mordida, bueno, va Tienes dinero, ahí va Tu comisión federal Que dice más, no tiene nada No entiende, dígame Que tiene mucho rap Y yo te digo, escucha, sígame Les voy a mostrar cómo rapear Como aborígenes A ver, mera, por favor, ilumíname No tiene esa rima que se debe Le debe de mucho No entiende, bro, tú no tienes rap Nadie te entiende Tus supuestas vals Acaba de hablar Y todos pensando wats Pensando wats Y eso yo lo sé Yo no tengo wats Yo wats sí lo sé Porque soy James Wats Ilumino a toda la gente Más que la CFE Esas sí son barras Para que veas que tu puta ya no las agarras Que te ilumine con mucho gusto pasa Si no te gusta el circuito Pastilla y pa' tu cama Electricidad, electricidad Luz, usa el concepto con tu habilidad Ilumíname, ilumíname Yo soy Dios No voy a cumplirte lo que decías en verdad No te voy a hacer realista Voy a mandarte a la verga Y por eso en la CFE Creo que todos me recuerdan Soy como tu ex Porque me paso de verga Y te maltrató tanto Que apagaré tu luz interna Que lo que dice ya se va dentro de la CFE Lo entiendes torpe Como se llega y ya se ve lo que te traje Dentro del partido Y apago la luz A la por que me voy lucido Que lo que dice amigo Digo y le muestro Más lo entiende a los callos No tienes el nivel que debe Para ser un gallo Que improviso no le ensayo Improviso con ella Y dice rayos ¡Tiempo! ¡Oh, shit! Esto sí se nos iluminó, perro Fuertes aplausos, mi gente Nos vamos con el segundo round Seis puertas Cuatro por cuatro ¡Apura! ¡Duro! ¡Apura! 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 ¡Dale! Ya, 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 ya Guau, guau, guau Ya, guau, guau Yeah, yeah Vamos Cómo suena, cómo suena Dice tres Ya, dos, ya Uno Ya 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 viene a matar la prueba de usted Cepalo Lo entiende mi mal Le parto el encéfalo No importa que haga frío Me voy al río Y el calor me lo va a dar Querétaro Que lo que dice es adentro del rap No tiene estada ni tampoco habilidad Ya te toca improvisar Pero tristemente no los vas a impresionar No los voy a impresionar Con mis técnicas Claro que sí Porque tengo ya toda la métrica Hablando de cosas que sí te asustan Porque yo no soy de cámara De los secretos Pero vengo tétrica Puta Te escupo toda mi métrica Aquí no vas a sacar ni la réplica ¿Cómo que los vas a prender a todo Querétaro Si yo vengo más prendida que toda la luz térmica? Y las métricas patéticas para toda la gente No entiende Dice hijo de puta Yo no porto Me entiende Desde que este referente Llegué y te porto en la frente No entiende Evita porque parto en la batalla y atente Que dice que es cámara Cámara con el gas que le suelto Ahorita de repente Ella es la cámara de los secretos Pero yo soy la reliquia de la muerte Tú eres la reliquia de la muerte Lástima que camine yo junto a ella ¿Y qué crees? Me dijo que la muerte Yo era su primera princesa y doncella Que para ella no había cámaras No había luz Ni luna No estrellas Si no crees en la luz Ni en la muerte En el túnel En esa luz Y que te estrella Dice en el túnel ¿Qué pasa tú? Nel No tiene nada de lo que de Bijo de puta Esto es trap Sin auto túnel Dijo de puta Lo entiende Te porto La verdad Ella la sube Dice que es buena Y que es conocida Tiene su humilde Y sal que se le sube Yo no me sube Siempre bajando a la plaza Y si acaso me sube Porque me metí un poquito De jugo en mi casa Yo no sé Que rapero Que mierda Lo que le pasa Yo no me subo A ti A ver Tú es para cuando bajas No, no, no Esa verdad No la voy a entender Para cuando bajo No, cuando tú lo pidas Perra Yo no voy a bajar mi nivel Eso de que de toda la batalla Se fue tan toda nerviosa Y ya que sabe qué hacer ¿Qué? Las verdades duelen más Y son lo más difíciles de entender No sé por qué está aquí Yo no sé por qué Desean desesperar Hablando de cosas de mi frío Y hablando de cosas de mi carrera Para con su prometida aquí Ja Ni aunque lo quisiera No bajó mi nivel Lo hizo sin que yo se lo pidiera ¡Ah! Y si yo lo pidiera Se lo explico y se quedó No viene mi prometida Y ella no va a pasar de ron Para pensar que se lo prometió Ya Del puto problema ¿Qué? Se lo explico Es que no me lo pidió Sí O bueno, si por eso se bajó Solo porque no hizo un por favor Oh Solo lo hizo un por favor Por favor, no te hago Para eso ni te hablo Yo no voy a hacerte los favores Para favores Ve, así me toco con el diablo No te voy a cumplir ni un favor Por favor, solamente le pido a Dios Porque él es el único que tiene voz y voz Y no existe, así que no sé con quién hablo No, no sé con qué no se la botesta Con ese motivo te digo, en lima te molesta No te vas al diablo, te anda paganini Te hablo de paganini, yo pertenezco a su orquesta Que no la escuches, que no la escuchas Que no le tienes puta tonta Te hablo que ella no la escuche Porque aún los necios son las palabras sordas Son palabras sordas, y hable sí He aprendido a escuchar en el free Porque yo sé que toda la gente es inteligente y sí habla de mí Que no escucho porque soy sorda, pues ese ya no voy a decir ¿Quién? Bueno, te dicen que soy por ti ¡Tiempo! 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 ¡Este se va a hacer mirar! ¡Yeah! ¡Oh, no! Les dije o no les dije ¡Batallón! 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 Qué bonito es el público de Querétaro, prendido, fletado, participativo. Muchas gracias, Querétaro. Ok, tenemos a Ártel de mi lado derecho, Mena de mi lado izquierdo, jueces deliberando, listos. Todo en orden. Y dice tres, dos, uno. Se la lleva Mena Fuertes en Ruiz. Se la lleva Mena Fuertes en Ruiz, un fuerte río también para Ártel, es un cabrón. Gracias, Querétaro, nos amo.